Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les traigo unos cuantos productos que son muy económicos y que para mí valen la pena. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Y díganme ustedes a quién no les gusta encontrar productos con las 3B de bueno, bonito y barato a todo el mundo. Nos encanta encontrar ese tipo de productos. Y yo me di a la tarea de buscar productos que me gustan, productos de maquillaje locos que me gustan y que para mí valen la pena y que son productos que yo volvería a comprar una y otra vez. De hecho, tengo unos cuantos. Entonces voy a empezar señores y voy a empezar, miren, con esta marca que es la marca de maquillaje Belle. Ellos tienen muchísimos productos y la verdad es que allí hay infinidad de productos que para mí valen la pena porque tienen un muy buen precio y son de muy, muy buena calidad. Entonces, de todos los productos que yo tengo de la marca, mi favorito es este bronzer y se los acerco. Como pueden ver, es el Shield Out y esta es en la tonalidad 01. Este es mi bronzer favoritísimo, favoritísimo. O sea, yo tengo bronzer de Charlotte, tengo bronzers de Chanel, de quién más tengo bronzer. Bueno, unas cuantas marcas allí. Y usted me dice, agarra uno y yo agarro este. Este y este es el más económico de todos. Yo agarro este. Me encanta esta tonalidad. Me encanta la fórmula. Es una fórmula que es como muy suave. No voy a decir cremosa, pero bueno, tira un poquito a lo cremoso. Y se difumina muy bien, se trabaja muy bien, se integra muy bien a la piel. No es el que llevo aplicado hoy porque, no, pero es un bronzer que para mí es fácil. Y el tono me encanta porque es un tono frío. Y bueno, a mi tonalidad de piel le va muy bien los tonos que son fríos. Entonces, este bronzer para mí vale la pena totalmente. Yo les voy a poner en la cajita de información el link directo de la página por si están interesados en buscarlo. Este es el chill out, como pueden ver. Es un producto que yo con los ojos cerrados los recomiendo. Sigo con otro producto que, bueno, ustedes no me van a dejar mentir. Ustedes me lo han visto en casi todos los videitos. Por ejemplo, esto que hago para Instagram de maquillaje, de humildad y tal, que la uso. Y es esta máscara de pestañas que es de Mercadona. Esto es la precisión y curva. Señores, me gusta tanto esta máscara. Me encanta el bupillón, este cepillito que es tan chiquitito, es tan finito y te permite llegar a todas las pestañitas. A mí el cepillo, mientras más chiquito, más me gusta. De verdad, porque para mí es más fácil trabajar mis pestañas, de no mancharme. Y bueno, los cepillos de silicona también son cepillos que son mis favoritos. Y esta máscara de pestañas te alarga bastante las pestañitas, te las separa bastante bien y también te mantiene lo que es la curva. Es verdad que ya no da volumen, pero para mí es más importante que me las alargue, que me las separe y que me mantenga la curva al volumen. Yo no soy como muy amante del volumen. Es una cosa que a mí no me preocupa mucho. Y esta máscara es perfecta, perfecta para eso. Ustedes lo han visto que sale muchísimo en mis favoritos, que sale muchísimo en los videítos cuando me estoy haciendo sobre todo las pestañitas inferiores. Es un producto que me encanta. Y me encanta tanto, señores, que cuando la lanzó Mercadona y yo la probé, no sé qué, yo dije, tengo que comprar más. ¿Por qué? Porque Mercadona sufre de lanzar una cosa y después se desaparece y más nunca aparece. ¿Entiendes? Pero todavía se pueden conseguir de estos productos. De hecho, cuando yo voy a República Dominicana, a mi amiga, a mi prima, le llevo porque las necesitan en su vida y a ellas les gusta muchísimo. Otro producto, señores de Mercadona, que recién lo empecé a probar y me parece fabuloso. Me parece que vale la pena y me parece cualquier producto. Tú me lo presentas y yo te digo, esto es un producto de alta gama. Y no, no lo es. Este es el blush luminoso. Mírenlo allí. Ellos tienen tres tonalidades en el supermercado, pero yo agarré esta, que es el tipo de tonalidades que a mí más me gusta. Si yo no me equivoco, esta es la 01. Sí, esta es la 01. Esto es un color, miren, un coraloso tirando a rosadoso. Una cosa fabulosa. Y esto tiene un brillo. Bueno, ahí me puse muy, muy poquito. Pero miren el brillito que le da a la piel automáticamente. Esto es un blush que tú me lo presentas y tú me dices, mira, esto es un blush de NARS. ¿Verdad? Porque lo primero que a mí se me vino a la mente cuando lo vi yo, esto se parece al Organs de NARS. Entonces tú me dices, mira, esto es uno de NARS. No te voy a decir que es el Organs. Y yo te lo voy a creer. Porque es que la pigmentación, cómo se trabaja, la durabilidad, señores, porque esto dura muchísimo en el rostro, es de un producto alta gama. Así que yo se los dejo allí. A todo el que sea de España, mi amor, esos coloretes están fabulosos. Hay tres tonalidades. Yo nada más agarré este porque no necesito más coloretes en mi vida, pero cualquiera de los tres, yo diría que vale la pena. Los siguientes que les voy a enseñar, los siguientes productos son productos de labio y son estos labiales que son los Les Macaroons que son de L'Oreal. Dios mío, yo estoy tratando de arreglarlos y no se arreglan. Bueno, yo ahora mismo tengo estos dos, ¿verdad? Estas dos tonalidades. De hecho, hice un video hace un par de años, voy a decir, probándolo. De hecho, el que probé fue este naranja, que es un naranja que es fabuloso. Y ese video se lo voy a dejar aquí arriba para que vayan y lo vean. Son unos labiales que, mire, si usted tiene un evento, si usted tiene una boda, si usted tiene un cóctel y usted no quiere estar pintándose o retocándose a cada rato de labial, esta es la solución para usted. Estos labiales, usted se lo aplica, mi amor, y eso no se quita, pero con nada. O sea, eso no se te quita ni con la grasa, ni bebiendo, ni comiendo, nada, nada, nada. Yo hice la prueba, se lo voy a dejar aquí arriba. O sea, vayan y vean ese video para que ustedes vean cómo dura este producto y la calidad. Porque no es de estos labiales que tú te lo pones y, bueno, se te van quitando a lo largo del día y tú dices, bueno, no se quita por completo, pero tiene parches. No. Vayan y vean ese video para que ustedes vean la calidad de estos productos. Son buenísimos, buenísimos. Yo esto lo tengo y, por ejemplo, alguna amiga que he estado maquillando, que tenía bodas, no sé qué tal, le digo, ponte este, mi amor, ponte esto, ¿verdad? Porque es un tonito, es un rosado muy lindo. O sea, de verdad, si yo, como siempre digo, si yo tuviera un labial, sería una tonalidad parecida a esta. Es un rosadito que se te mantiene, que se te ve bonito, mi amor, y eso no se te quita jamás de los jamases. Y es por eso que estos labiales para mí son unos labiales 3B, buenos, bonitos y baratos. Y ya para finalizar, les voy a hablar de sombras y, bueno, pigmentos más bien. Y voy a hablar de los pigmentos de Corazona. Señores, esto es una cosa que es fabulosa. Estos son productos, señores, que esto no cuesta, creo que, ni 3 euros. Sí, 2,99 si no me equivoco. Y esto tiene una pigmentación y una durabilidad y un color. Por favor, miren, miren eso, ¿verdad? Les voy a enseñar, voy a enseñarles 4. Para que no digan de que, ay, me enseñaste uno nada más y quizás los demás no. Les voy a enseñar este morado, miren. Miren eso, por favor. Vamos a seguir. Y miren ese azul, señores. Miren ese azul. Miren qué espectáculo. Déjenme ver. Aquí. Obviamente, esto es pigmento, ¿verdad? Y esto hay que ponérselo con glitter para que la cosa se quede allí. Pero miren la tonalidad. O sea, miren esa potencia. Miren. O sea, este a mí no me deja. O sea, a mí me gustan todos. Y de hecho los usa todos. Pero este, el más clarito, es que es una cosa que tú dices, wow. O sea, no se gasta o no queda como quedan los demás. Este queda como más intenso en todo, todo el trazo. Y miren los deditos. Miren cómo quedó ese azul. O sea, es que son sombras que a mí me parecen fabulosas. Yo tengo unas cuantas. Y bueno, ustedes lo han podido ir viendo en videos de Reels y todo eso. Son pigmentos que tienen una muy buena pigmentación. Como les dije, hay que usarlos con glitter glue. Pero ya después eso no se cae. A la hora de quitártelo, te lo quitas fácilmente. Pero mientras los llevas, no es que se te anda cayendo por allí. Ni que se te mete en el ojo. Ni nada por el estilo. De verdad, son productos que yo recomiendo con los ojos cerrados. Y son productos que son buenos, bonitos y baratos. Bueno, esos son los productos que les quería compartir. Cuéntenme qué les pareció. Es verdad que voy a hacer una segunda parte. Porque escribiendo este video, pues me di cuenta que tenía unos cuantos productos low cost. Que estaba repitiendo y repitiendo. Que me gustaban muchísimo. Y dije, conchale, esto hay que compartirlo, mi amor. Porque, verdad, hay que compartir las cosas. Así que, por allí viene una segunda parte. Y si ustedes tienen productos que para ustedes son buenos, bonitos y baratos. Que valen la pena. Déjenme en los comentarios. Porque, verdad, quizás yo no conozco esos productos. Quizás no les he hecho caso. Como me ha pasado muchísimas veces. Y son productos que valen la pena. Así que, manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.